Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer ensalada navideña. Los ingredientes son media lechuga, una zanahoria rallada, una manzana roja, fresas al gusto, una manzana verde. Para cortar la lechuga correctamente, vamos a poner las hojas de la lechuga una sobre otra y enrollamos. Y empezamos a cortar. Se cortan igual que las espinacas, esto ya te lo enseñé a hacer en un reel en Instagram, sígueme como Cocina con Elena. Y reservamos. La manzana la vamos a cortar en cuadros. Primero por la mitad y vamos a sacar las pepas y el corazón. Y cada mitad la vamos a cortar en cuadros. Agregamos la manzana a la lechuga. Hacemos lo mismo con la manzana verde. Y agregamos también la manzana verde. Las fresas las vamos a cortar en rodajas. Y las agregamos a nuestra ensalada. Agregamos la zanahoria. Y mezclamos. Esta ensalada alcanza aproximadamente para 4 porciones. Sírvela y disfrútala. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!